Se fugan cinco reos de alta peligrosidad ligados al cártel de Sinaloa del penal de Aguaruto en Culiacán. Permanecían ahí con amparos para no ser trasladados a reclusorios de máxima seguridad. Los internos que se escaparon son Juan José Esparragosa Monzón, el azulito, hijo del capo Juan José Esparragosa Moreno, el azul, quien fue considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. También escapó Alfonso Limón Sánchez, alias El Limón, principal distribuidor de cocaína de la agrupación criminal de Ismael El Mayo Zambada. Jesús Peña González, el 20, ex escolta de El Mayo Rafael Guadalupe Félix Uñez, alias El Changuito Antrax, líder sicario del cártel de Sinaloa y Francisco Javier Sazueta Rosales, Pancho Chimal, cabecilla del grupo armado Los Chimalis. Autoridades estatales piden que la PGR se encargue del caso, ya que los presos son de orden federal. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, visitó por primera vez las fosas clandestinas ubicadas en colinas de Santa Fe, casi a la entrada del puerto de Veracruz. Winkler informó sobre el hallazgo de fosas en Alvarado y Sayula, de Alemán. Expresa el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, su indignación por el señalamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el supuesto involucramiento del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Xiong, le exigió al político tabasqueño pruebas y dijo además que preocupa que quien busca encabezar a las Fuerzas Armadas denigre, señale y muestre el poco respeto que tiene a las instituciones. A través de Twitter, López Obrador pidió a Osorio Xiong serenarse y cuestionó por qué tanto nerviosismo. Y ayer se dio a conocer ya por fin la lista de Juan Carlos Osorio para disputar los partidos rumbo a Rusia 2018. Esto frente a Costa Rica y Trinidad y Tobago que serán los próximos 24 y 28 de marzo. Ciudad TV 21.2. El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Y al nombre del titular de este espacio informativo, Salvador García Soto, saludo con mucho gusto a mi compañera Selene Ávila. Muy buenos días, Selene. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Y a usted, gracias por cerrar la semana con nosotros. Bienvenidos. Y en los deportes, con mucho gusto, también saludo a mi compañera Cintia Medina. Hola, Carla. Muy buenos días. Saludo también con gusto a mi compañera Selene. Y yo ya estoy lista para llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que surge hasta el momento. Estamos en Ciudad TV en el 21.2, el canal de la Asamblea. Hoy es viernes 17 de marzo del 2017 y estas son las noticias. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, expresó su indignación por el señalamiento que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el supuesto involucramiento del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. A mí como mexicano me indigna muchísimo que se haga una acusación como esta, sobre todo porque es falsa. Y al ser falsa es rotundamente injusta. Nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento a los miembros del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. Afirma el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, que hará oídos sordos a las expresiones políticas que critican y piden que se detenga la entrada de apoyos sociales, la entrega de apoyos sociales y educativos de cara al proceso electoral en la entidad. La secretaria de Desarrollo Agrario Federal, Rosario Robles, señaló que hay programas sociales que arrancan en el Estado de México porque de ahí es oriundo el presidente Enrique Peña Nieto. Dijo que la firma de un acuerdo para el impulso a la vivienda se hizo primero en la vecina entidad porque es la tierra del mandatario federal. Y mire, se fuga del penal de Aguruto, Aguaruto, Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, José Esparragosa Monzón, alias El Azulito, hijo del capo Juan José Esparragosa Moreno El Azul, quien fue considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Con él escaparon otros cuatro reos de alta peligrosidad ligados al cártel de Sinaloa. Lamento decirle que tenemos la fuga de cinco reos de alta peligrosidad. Juan José Esparragosa Monzón, alias El Azulito, Alfonso Limón Sánchez, alias El Limón, Jesús Peña González, alias El Veinte, Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Antrax, José Francisco Javier Sazueta Rosales, alias El Pancho Chimel. También en Sinaloa captan en video el momento en que policías municipales entregan ocho jóvenes a un grupo armado. La Fiscalía Estatal informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por esos hechos. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, visitó por primera vez, ya le decíamos, las fosas clandestinas ubicadas en colinas de Santa Fe, casi a la entrada del puerto de Veracruz. Winkler informó sobre el hallazgo de fosas en Alvarado y Sayula de Alemán. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado, del 2011 al 2016 fueron localizadas 257 fosas clandestinas, sin contabilizar la de Colinas de Santa Fe. Solicita de la Procuraduría General de la República a la Interpol una ficha roja para arrestar y extraditar a Carlos Manuel Villalobos, organista, exsecretario de Hacienda en Sonora, durante el sexenio de Guillermo Padrés. Se le busca en más de 190 países por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Ahí mismo, en Sonora, un juez federal declaró inconstitucional la creación de la Fiscalía Anticorrupción de la entidad al conceder un amparo al exgobernador Guillermo Padrés Elías, actualmente preso por acusaciones federales. Llegan 500 elementos de la Policía Militar a Puebla para prevenir el robo de combustible en la zona denominada como Triángulo Rojo, donde operan bandas dedicadas a la comisión de este ilícito. En Nuevo León colocan en la vía pública siete narcomantas en las que el cártel del Noreste amenaza con represalias a los agresores de algunos de sus líderes presos en el penal de Apodaca. ¡Muchas rucas del Noreste! ¡Mira! ¡Bien perra! ¡Mira! 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 ¡Mira el topón! ¡Mira el topón! La bancada del PRI en el Senado pidió a la Cámara de Diputados dictaminar cuanto antes la nueva ley de seguridad interior. Sin embargo, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, señaló que se trata de una decisión delicada que necesita escuchar todas las voces. El próximo miércoles estarán aquí los gobernadores de tres estados, luego vendrán organizaciones internacionales la semana siguiente y seguramente en una semana más estaremos ya en posibilidad de empezar a discutir lo que más conviene al pueblo mexicano. Yo creo que no es bueno tomar decisiones que al rato puedan resultar inclusive contraproducentes. Aprueba la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General de Educación que pretenden ayudar a los jóvenes deportados de los Estados Unidos a revalidar estudios e incorporarse al Sistema Educativo Nacional. Atendemos a las necesidades emergentes que imponen la movilidad y el tránsito migrante, no sólo el proveniente de los Estados Unidos, sino de todas aquellas personas que, independientemente de su situación migratoria, buscan en nuestro país la posibilidad de continuar con su preparación académica. Por copiones, el Senado descalificó a Braulio Robles y Angélica Palacios como candidatos a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Estamos hablando de dos trabajos que claramente tienen párrafos idénticos, uno del otro párrafos idénticos, por lo menos 10 párrafos repetidos, y entonces tampoco podríamos estar en capacidad de decidir o de prejuzgar si uno de ellos es original y el otro copió. Esto rompe cualquier regla y en ese sentido no podrían ser que de ninguna manera tomamos en consideración para formar parte de la lista de candidatos. Sin embargo, eso lo tenemos que someter a la decisión también de las propias comisiones unidas. En una jornada más de protestas, normalistas bloquearon plazas comerciales en la capital de Oaxaca. Los inconformes buscan presionar al gobierno estatal para que les dé 1.300 plazas, material para su escuela y becas. Además, aseguran que el gobernador Alejandro Murat les prometió eso y no les ha cumplido. Reportan que la mujer atropellada en Cuautitlán, Iscali, Estado de México, sufrió fractura de pelvis, esguince cervical y escoriaciones en el cuerpo. Se trata de lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. El conductor de la camioneta continúa prófugo. En la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del PRD presentó una iniciativa para crear la Ley de Coordinación Fiscal de la Ciudad de México. Buscan fijar reglas y criterios para la distribución de los ingresos locales y federales a las alcaldías. Para la elaboración de este proyecto también utilizamos el derecho comparado y también revisamos la normatividad que está vigente en diferentes estados de nuestra república, como el caso de Nuevo León, de Jalisco, del Estado de México. El resultado de este análisis nos lleva a tener una propuesta de iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal que contiene 38 artículos. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México puso en marcha cinco módulos móviles para facilitar el pago de multas, tenencia o la expedición de licencias. En estos módulos se pueden llevar a cabo trámites de alta y baja de placas de vehículos, expedición o reposición de tarjetas de circulación, así como de licencias de conducir tipo A, en un horario de 8 a 18 horas de lunes a viernes y de 9 a 13 horas los sábados. Además, también se encuentran los módulos ubicados en las 16 cafaturas delegacionales. Los recursos que pidió Trump para construir el muro en la frontera con México son un despilfarro multianual y multimillonario que no irá a ningún lado en el Congreso. Así lo advirtió Nita Lowly, la demócrata de mayor rango del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes. Sobrevive una mujer a una avalancha de lodo que la arrastró a causa de las intensas lluvias en Perú. Y es momento, diría la información deportiva. ¿Qué nos tienes preparado esta mañana, Cintia? Bueno, pues arranquemos con el tri, porque ayer se dio a conocer ya la lista de Juan Carlos Osorio para disputar los partidos rumbo a Rusia 2018. Esto, los primeros dos encuentros son frente a Costa Rica el próximo 24 de marzo aquí en el Estadio Azteca y después frente a Trinidad y Tobago el 28 de marzo. Ahí estamos viendo porteros, Memo Choa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. Los defensas serán Carlos Salcedo, Diego Reyes, Rafa Márquez, nuestro capitán evidentemente, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Osvaldo Analiz, Miguel Ayun y los medios. Pongan mucha atención, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jesús Molina, Jesús Gallardo, Luis Reyes, que es una sorpresa, Orbelín Pineda, Jesús Dueñas, El Chapito Montes, Elías Hernández y, bueno, nuestros delanteros, que en ellos vamos a dejar toda la esperanza para que anoten y anoten goles, Jürgen Damm, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Oribe Peralta y Javier Hernández Chicharito. La verdad es que no nos podemos quejar, creo que es una muy buena selección, así que vamos a ver si en este debut del 24, bueno, aquí en el Estadio Azteca, ganamos, sacamos la victoria. Tenemos todo para sacar esos seis puntos, así que a apoyar a nuestra selección. Y bueno, hablando de fútbol nacional, también se dieron a conocer las fechas en que se repondrá ya la jornada número 10, que se vio interrumpida, recordemos, debido al paro arbitral. Esto se llevará a cabo entre la jornada 13 y la 14, o sea, entre los días 11 y 13 de abril. Así que también la gran final de la Copa Corona MX se modificó, se movió una semana. Ahora ya no se jugará el miércoles 12 de abril, sino hasta el próximo, sino el miércoles 19 de abril. Así que, bueno, va a ser un poco atareado, pero la verdad es que bastante, bastante bien. Y bueno, ya rapidísima información de último minuto. Ya se llevó a cabo el sorteo de la Champions y vaya encuentros. Más adelante se los voy a estar diciendo, pero bueno, Barcelona, la Juve, esa es una de los cruces. La verdad es que se puso muy interesante. Ahorita se está llevando a cabo también el sorteo para los cuartos de final de la UEFA Europa League. Más adelante les tengo todo el resumen deportivo. Muchas gracias, Cintia. En un ratito regresamos contigo. Hasta aquí este resumen informativo de la Ciudad del Mundo. Hoy viernes 17 de marzo del 2017. Recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y también puede vernos vía streaming en www.canaltv-ldf.gov.mx. Quédese con nosotros que tenemos más información.